Música Ahora estoy arrepentido Volvemos en la nieve Y vivamos el presente Sabes que no te he olvidado Me he borrado de mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte de mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú de amor estuviste lejos Siempre estabas tú de mí Y soñaba por mirarte Con otros labios yo me sé Y no logré olvidarte No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte No logré olvidarte de mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo No logré olvidarte 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 No logré olvidarte